Bienvenidos a otra edición de G News aquí desde Calabaza, California, porque estamos hablando de la familia Rivera. Atención porque tengo que aclarar algo que me atañe a mí personalmente, Javier Seriani, su amigo, el rey del espectáculo. Bueno, humildemente. Bueno, quiero decirles que miren lo que pasó. En mi Instagram, arroba Javier Seriani, yo hice un repose de mi colega Janik Berman, la periodista de México, una de las mejores, fuerte, controversial, colega, por supuesto, hizo un editorial sobre la salida de Trino Marín, quien fuera el ex esposo de Janik Rivera, que abusó de Rossi. Así que, bueno, ha sido una situación muy desagradable, el hombre está preso, pero Janik sostiene que puede ser acortada su condena y también liberado. Yo hice un editorial de cómo este país puede liberar a un delincuente violador y, para mí, desagradable persona que ha abusado de estas niñas. Así que, por supuesto, lo hice en defensa de Rossi Rivera. Pero Rossi parece que se confundió, pensó que yo era el que estaba diciendo la noticia. Igual, de todas formas, me hago cargo que fue un repose. Pero miren qué interesante, vamos a ver esto. No entiendo cómo este reportero, ni es abogado, y las leyes en Miami son muy diferentes que en California, pueda saber esta información antes que yo, porque en California la ley dice que cuando un pedophile, o alguien que abusó de alguien, o alguien que le hizo un daño a alguien, antes de soltarlo, incluso antes de ver a un juez, tienen que hablar con las víctimas. Yo soy una de ellas. Tendrían que mandarle una carta, tendrían que tener nuestra opinión, antes de que el señor Trinidad viera al juez, aún antes. En el 2012, en el mes de octubre, Trinidad Marín intentó apelar el caso, y antes de que viera un juez, como seis meses antes de que viera un juez, nos escribieron a Jenny, a Chiquis, a mí, a todas las víctimas, porque querían nuestra opinión, incluso estábamos ahí un 26 de junio. Y también lo que dice Pedro Rivera, con respecto a si es liberado Trini, Trino, perdón, Marín. O sea, que además, si esto fue un equívoco, una confusión, nada viene por casualidad. Miren lo que piensa Pedro Rivera y lo que Rossi me responde. Don Pedro, si saliera el ex de Jenny de la cárcel, que parece que van a cortarle la sentencia, ¿qué opinas de eso? No tengo nada negativo que opinar de eso, porque a lo mejor él ya hizo un buen comportamiento. Yo creo que, de todas maneras, ya fue castigado. Yo creo que para estar tantos años fuera de su libertad, es bastante. Yo creo que tiene derecho a rehacer su vida. Por mí no hay ningún problema. Bueno, no coincido con Pedro Rivera, fuerte lo que dice, toda la familia ha opinado sobre esto. Pero bueno, Rossi enojada conmigo, con respecto a algo que no fue una editorial mía, sino de una colega. Pero además, quiero decir que si existe la posibilidad, ahí está el debate también. Y eso es lo importante, que estas personas no salgan de la cárcel. Esa es mi conclusión y eso es lo que quise poner en mi Instagram. Que es importante que estas personas no recuperen la libertad, violadores y abusadores. Por lo demás, sigan en Gnews porque hay mucho más. Tenemos súper exclusivas, súper entrevistas. Pero tenés que suscribirte y recomendar este portal de noticias desde Los Ángeles para el mundo con toda la fuerza del mundo y con mucho glamour.